Imagina que pudieras comprar acciones de la granja de tu primo. Vamos a suponer que tu primo vive en un pueblo y tiene un establo con vacas y que tú puedes comprar acciones de esa empresa de la misma forma en la que puedes invertir en Telefónica o en Google. Me he vuelto loco para nada. Ahora mismo vais a entender a lo que me refiero. Imagina que quieres montar una empresa. Una empresa tradicional. Por ejemplo, una explotación ganadera en la que vas a tener unas vacas que te produzcan leche. ¿Qué es lo primero que necesitas? Dinero ¿Verdad? Tendrás que comprar el terreno, el establo y las vacas. Pues bien ¿De dónde puedes sacar ese dinero? La primera opción sería ir al banco y pedir un préstamo. Pero eso tiene varios problemas. Lo primero es que si ya de por sí es arriesgado montar una empresa, con un préstamo de por medio puedes terminar arruinado y encima con una deuda que devolver. Y todo esto suponiendo que el señor de la oficina esté dispuesto a darte el préstamo. Si habéis intentado pedir un préstamo para montar una empresa alguna vez, ya sabéis lo difícil que puede ser convencer al banco. Así que nada, descartamos el banco. La siguiente opción es buscarnos un inversor de riesgo. Ya sabéis, uno de esos que viven en Silicon Valley. Gente con muchísimo dinero dispuesta a asociarse con jóvenes talentos. ¿Quién sabe? Igual ese pequeño establo se puede convertir en un nuevo gigante agrícola. Pero, a ver, ¿Coneces algún inversor? A no ser que vivas en Silicon Valley o que tengas muy buenas conexiones, es difícil que encuentres a uno de esos angel investors de los que tanto se habla en los periódicos. Vale, tachamos a los bancos, tachamos a los inversores… ¿Qué nos queda? Tus padres… no tienen suficiente dinero. Oye, tengo una idea ¿Y si tu nueva empresa pudiera cotizar en bolsa? Ya sabes, en el mercado de valores, el sitio donde está Telefónica, Endesa o el Banco Santander. Lo bueno que tiene la bolsa es que no necesitas encontrar a un inversor millonario. Puedes conseguir que cientos de personas particulares compren acciones de tu empresa. Es decir, que divides tu empresa en 10.000 acciones y la sacas al mercado por un precio de 10 euros cada uno. De esta forma, todo el mundo, independientemente de donde viva, puede invertir en tu empresa. A lo mejor hay un señor que vive en Albacete, en España y que compra una acción. Otro, que vive en Cusco, en Perú y compra 10 acciones. De esta forma, sin tener contactos ni tener que convencer a un banquero, puedes recaudar el dinero que necesites. Solo tienes que tener una buena idea. Suena fantástico ¿Verdad? Espera un momento porque hay un problema. De entrada, para poder cotizar en la bolsa, tu empresa necesita contar con un capital social de al menos 1.200.000 euros. Y este es solo uno más de los requisitos que tienes que cumplir. Pues bien, esta es la situación en la que se encontraban los chicos de la Jojolskaya Agricultural Company, unos chicos que vivían en Rusia y que querían montar una explotación ganadera. ¿Y cómo diríais que recaudaron el dinero? Pues atentos a la noticia. La empresa rusa Jojolskaya Agricultural Company va a lanzar una ICO para crear una criptomoneda llamada Milcoin con la que financiar una granja lechera. ¡Habéis oído bien! Estos ganaderos crearon su propia CRIPTODIVISA, es decir, algo así como su propia versión de Bitcoin. Lo anunciaron en una página web y sacaron a la venta estas nuevas monedas. Esto es lo que se llama una oferta pública de divisas o, por sus siglas en inglés, una ICO. Y diréis ¿Y por qué alguien iba a querer comprar otra criptodivisa? ¿No tenemos ya bastante con el Bitcoin? Bueno, a primera vista, podría parecer que estaban comprando criptodivisas, pero realmente estaban comprando algo parecido a acciones de esta nueva empresa y todo esto sin tener que pasar por la bolsa tradicional. Al final de este vídeo os contaremos lo que pasó con esta empresa, pero lo cierto es que no es el único ejemplo, hay muchos, pero que muchos más. Aunque solo el 48% de las ICOs del año pasado cumplieron sus objetivos, las startups ya han conseguido recaudar más de 5.600 millones de dólares. Sí, amigos de VisualPolitik, ya hay un nuevo método de conseguir dinero para montar una empresa. Y está disponible para cualquiera. Pero esperad un momento porque no todo es tan bonito. Como os podréis imaginar, todo esto de las ICOs suena como un paraíso para los estafadores y la gente de Malvivir. Así que la pregunta es ¿De verdad podemos fiarnos de este nuevo método de crear empresas? ¿Y qué tiene que ver Suiza en todo esto? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes, vamos a ver un poco de historia. MONEDAS VERSUS TOKENS En el año 2013, Bitcoin ya era una moneda conocida, sobre todo en el mundo tecnológico. En Silicon Valley, ya se celebraban eventos y mesas redondas sobre el futuro de esta divisa. Y en una de estas mesas redondas apareció un señor que se llamaba J.R. Willett. Este hombre tenía una idea muy curiosa. Según él, se podrían crear monedas alternativas a Bitcoin que, usando la misma tecnología, pudieran tener reglas distintas. ¿Y cómo pagamos a los informáticos que diseñen estos nuevos sistemas? Pues en lugar de buscar un inversor de riesgo, él podía vender unos bonos, lo que llamamos un token, que más adelante se podrían canjear por la nueva moneda. Y así es como surgió la primera ICO de la historia. Pero antes de continuar, tenemos que hacer un paréntesis. Muchos os estaréis preguntando ¿Pero qué es esto del token? Pues bien, los token son cualquier elemento que se puede intercambiar en una blockchain. Las criptomonedas, por ejemplo, serían una clase de token. Pero hay otras dos más. Por un lado, tenemos los que otorgan un derecho a su portador. Por ejemplo, este sería el caso de los bonos que podríamos canjear por una criptomoneda que se creará en el futuro. Pero, por el otro lado, también tenemos los tokens que están basados en un activo. Este sería el caso, por ejemplo, de las acciones de la empresa de ganaderos rusos. Tener uno de sus tokens equivale a tener un porcentaje de la propiedad de su granja. Pues bien, estas ofertas públicas de tokens se pusieron de moda en el año 2014 ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 2014? Pues este es el año en el que salió al mercado la segunda criptomoneda más famosa que existe en el mundo. Ethereum, la plataforma descentralizada que podría reemplazar a las instituciones actuales A diferencia de Bitcoin, todos podemos saber quién está detrás de Ethereum. Se trata de una empresa que no sólo tiene una criptomoneda sino que también ofrece un sistema para que otros puedan crear sus propios tokens. Por ejemplo ¿Os acordáis de este otro vídeo en el que os contábamos que el BBVA está usando blockchain para dar préstamos? Pues Ethereum es la plataforma sobre la que trabajan. Pero no sólo hablamos del BBVA. En realidad son muchos los que ya están utilizando este sistema para hacer toda clase de cosas en blockchain. Y una de esas cosas son las ICOs. La fiebre Ethereum se desata. Las ICOs son la moda en el mundo de la inversión tecnológica. Desde entonces hay un montón de empresas que se están financiando con este método. Por ejemplo, Sirin Labs es una empresa suiza que está a punto de sacar su propio modelo de smartphone. Esta empresa ha conseguido más de 118 millones de dólares gracias a una de las ICOs más exitosas de la historia. Y, por supuesto, hay toda clase de empresas de Internet que están naciendo con este sistema. Pero esperad un momento porque no todo es tan bonito. Las ICOs no tienen ninguna regulación. Así que ya os podéis imaginar el resto. Cómo crear una estafa con una ICO en 5 sencillos pasos Y os preguntaréis ¿Pero qué diferencia hay entre una ICO y, por ejemplo, una página estilo Kickstarter? Pues muy sencillo. Cuando tú apoyas un proyecto en Kickstarter, no puedes vender ninguna participación. En una ICO, sin embargo, puedes comprar tu token o tu criptomoneda y, si subes su cotización, venderla como si estuvieras en la bolsa. Solo que aquí no hay ninguna policía financiera ni comisión del mercado de valores que persiga a los estafadores. Así que ya os podéis imaginar la cantidad de incautos que querían dar el pelotazo y han terminado en la ruina. Por ejemplo, Confido era una empresa que quería mejorar las compras hechas con Bitcoin. Todo era muy bonito, muy tecnológico y muy 2.0. Consiguieron recaudar hasta 400.000 dólares en una ICO para sacar adelante este proyecto. ¿Y una vez conseguido, qué creéis que pasó? Pues que la empresa desapareció del mapa. Y como no había ningún registro público ni nada parecido, es casi imposible perseguir a su dueño. De hecho, seguro que todos habréis visto algún anuncio que vende monedas, tokens y no sé qué más en el que te prometen ganancias sirenitadas. Para que os hagáis una idea, hasta el mismo CEO de Ethereum, Vitalik Buterin, reconoce que casi todas las ICOs son estafas. Y, como os podéis imaginar, los gobiernos ya han empezado a actuar. China ha prohibido tajantemente las ICOs. En Estados Unidos, parece que van a seguir un camino similar. Y en otros sitios, como Estonia, han dicho que se pueden hacer ICOs pero los ciudadanos estonios no pueden participar. Es algo así como decir ¡Vale, podéis estafar a quien queráis menos a mi gente! Sin embargo, hay un país que ha optado por una solución intermedia. Ni prohibirlo ni dejarlo como está ¿Qué tal si lo regulamos? ¿Y de qué país estamos hablando? Os voy a dar una pista. Hablamos de él en uno de los vídeos con más visitas de VisualPolitik ¿Lo habéis adivinado ya? Hablamos de… Suiza, la criptonización ¿Recordáis este vídeo que hicimos sobre Suiza? Es uno de los primeros vídeos que hicimos en este canal allá por el año 2016 cuando yo todavía tenía pelo. En ese vídeo hablábamos de un cantón. El cantón de Zug, que es el que tiene los impuestos más bajos de todo Suiza. Pues a que no adivináis dónde tienen la sede nuestros buenos amigos de Ethereum. Tener a la empresa más grande de criptodivisas en tu país, no olvidéis que Bitcoin no es una empresa, significa que tienes a los mayores expertos en la materia. Así que casi todas las ICOs se hacen desde servidores suizos. Y enseguida, el gobierno de este país se dio cuenta de que, con o sin estafas, hablamos de un negocio millonario. Suiza quiere ser la capital mundial de las criptomonedas. Cuatro de las 10 ICOs más grandes realizadas el año pasado se hicieron en Suiza, más que en ningún otro país. Para que os hagáis una idea, en algunas localidades suizas ya se pueden pagar impuestos o incluso multas en criptomonedas. ZUG, que ni siquiera tiene 30.000 habitantes, es ya el hogar de más de 400 empresas de blockchain. Y el gobierno regional ya está empezando a hacer pruebas para usar esta tecnología en sus referéndums. Ya sabéis que los referéndums suizos son una de las bases de su sistema político. Pues bien, ahora quieren hacerlos utilizando blockchain. Y por supuesto, Suiza también quiere ser pionera en regular las ICOs. La Autoridad Financiera Suiza presenta las líneas maestras de su regulación de las ICOs Por ejemplo, cualquier empresa que quiera realizar una ICO en Suiza tendrá que hacerlo a través de una empresa suiza. Eso implica que tendrán que registrarse, dar su nombre y tener una dirección física. De esta forma, es mucho más fácil perseguir a los terroristas o narcotraficantes que quieren lavar su dinero. Como os podéis imaginar, estas regulaciones ya han surtido su efecto y muchas empresas del sector se están marchando a otros paraísos fiscales donde no hay ningún tipo de regulaciones. Por ejemplo, las Islas Caimán ya le están haciendo la competencia a Suiza en lo que a ICOs se refiere. Pero ese es el precio a corto plazo para tener un entorno estable. Hablamos de un mundo que todavía necesita mucho para ser un mercado maduro. Pero que podría tener muchísimas posibilidades. Mucho más allá que las estafas, el blanqueo de dinero o los pelotazos. Personalmente, creo que la postura de Suiza es la más inteligente. Llega una nueva tecnología, tiene muchos riesgos pero también muchas oportunidades. En lugar de prohibirla o dejarla completamente libre, lo ideal es regularla. Así nos evitamos lo malo y nos quedamos con lo bueno. Y, por cierto, volviendo a nuestros amigos rusos, esos que querían financiar un establo con vacas a partir de criptomonedas, siento deciros que no han recaudado el dinero que necesitaban y han tenido que cerrar el proyecto. Por desgracia, dado que MilCoin solo ha conseguido un 2% de los objetivos, vamos a devolver toda la financiación que recibimos. Empezaremos a devolverlo el 21 de noviembre, gracias a todos los que nos apoyaron. Y ahora la pregunta es ¿Creéis que otros países seguirán el ejemplo de Suiza? Está claro que todavía falta mucho tiempo para que el mercado de las ICOs madure ¿Pero creéis que puede ser una auténtica revolución financiera que permita que todo el mundo, independientemente de donde viva, pueda llegar a crear su propia empresa? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.